Una triste noticia embargó hoy al mundo actoral y a gran parte del medio futbolístico por la lamentable muerte de la actriz y productora Lourdes de Champs, quien se hiciera famosa por interpretar a Lola Meras en el programa de Comedia Cero en Conducta y quien además estaba casada con el director técnico que hizo campeón del mundo a la selección mexicana sub-17, Jesús Chucho Ramírez. La información del deceso de la también intérprete fue comunicada por la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, a través de su cuenta oficial de Twitter. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la ANDI, comunican el fallecimiento de la intérprete Lourdes de Champs, actriz y productora, conocida por Campeones, Villa, itinerario de una pasión, lazos de amor, cero en conducta. Descanse en conducta. Descanse en paz, escribió la Asociación de Intérpretes en su cuenta del Pajarito Azul. Actriz y productora, conocida por Campeones, Villa, itinerario de una pasión, lazos de amor, cero en conducta. Descanse en paz, pic.twitter.com barra has1deniguel, a-n-d-i-m-e-x-i-c-o, arroba andymexico, december 28, 2018 Lourdes de Champs Briones murió en la madrugada de este viernes 28 de diciembre. Madre de la hora técnico de la selección mexicana sub-20, Diego Ramírez de Champs y esposa de la hora viudo Chucho Ramírez, Lourdes será recordada por sus participaciones en la pantalla chica como en la serie Mujer Casos de la Vida Real y la telenovela Lazos de Amor. The Champs también dejó legado en el cine nacional en donde destacó por ser la productora del largometraje Campeones, cinta que plasmó el triunfo de la selección mexicana sub-17 en Perú 2005. También realizó Villa, itinerario de una pasión. Del mismo modo el medio futbolístico lamentó la muerte de la esposa de Chucho Ramírez y así lo manifestó la Federación Mexicana de Fútbol, FMXFUT, a través de su publicación que colgó en su cuenta oficial de Twitter. La Federación Mexicana de Fútbol lamenta el fallecimiento de la señora Lourdes de Champs. Briones, https 2.2 barra barra t.co barra uven 7 3 z 2 hot pic punto twitter punto com barra z q p t w c j h d q f m x f u t arroba f m f december 28, 2018 texto, Rodrigo González. Sub indo by broth3rmax